y bueno a todos chavales que tal estáis vamos en mi primera partida de jugo de armas en el Call of Duty Black Ops 3 y bueno vamos a ver qué tal se me da a ver qué mapas hay, vamos a poner este, bueno venga le torio que salga el que quiera vamos a ver qué guapo lo que hace con el revolver, bueno no he jugado nunca aquí a juego de armas así que no sé sinceramente cómo irán, no sé qué armas son, así que vamos a lo lo que ¡Gracias! Vale, empezamos. Vale, ya llevo un primer. No está mal. Este se hará la vuelta seguro. Vamos. Vale, ya llevo otro. ¡Ay! ¡Dios! Que no lo mato, hostia. ¡Uy! Venga, venga, venga. Vamos por aquí. Cabrón, se fue. Vamos, vamos. Entra para acá, vamos, que te tengo. ¡Hostia! Venga, vamos. ¡Vamos! Vamos, vamos. ¿Dónde está el otro? Aquí. Vale. Venga. Seguimos. Madre mía, chaval. Esto sí es un buen comienzo. ¿Qué coño? ¡Que te ven! ¡Baja confirmada! Ahí está. Ahí está. Viene uno por aquí, me parece a mí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uf! Señor, ¿dónde están! ¡Ahí está! Por aquí, vale. Vale, vamos Se estaba perdido A ver, a ver, a ver Aquí dentro A ver qué encontramos Esto no me mola ¡Venga! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Es un tomada, hijo 1! ¡No! ¡Nada, tío! ¡Qué mala suerte tengo, tío! Me he matado por... Por llevar al franco, tío Es que es así ¡Venga! ¡Enemigo abatido! ¡Uh! ¡Reventada total! ¡Venga! Ya me trinco ¡Vamos, vamos! Toma ¡Oye! 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 ¡Pero no se lo clavó! ¡No se lo clavó, tío! ¡Venga! Y esto a mí sí me lo clavo Es que hay que joderse, tío Y encima humillado ¡Me cago! ¡Uy! ¡Blanco eliminado! ¡Toma! ¡Cerdo! ¡La hostia que mal lo he pasado! ¡Huevo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Eso no ha sido un desastre! ¡Toma! ¡Jódete, cabrón! ¡Madre mía! ¡Al final he ganado, chavales! ¡Y con 21 bajas, tío! ¡Hay que joderse! ¡Así que nada, chavales! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Los inmortales aplastan a sus rivales ¡Suscríbete al canal!